¿Qué onda coques de Max Steels? Pues bueno aquí tenemos la segunda parte de mi colección y pues espero que les guste porque pues se vienen demasiados muñecos y pues nada solamente queda disfrutar del video como les decía pues también tuve varios extroyers en mi niñez y uno de ellos este que pues la verdad si también le guardo mucho cariño sobre todo porque pues la función que tiene es bastante padre y su arma que de hecho este se llama ataque secreto porque tiene un arma escondida en donde pues bueno la tiene aquí en la mano como podemos ver es esta arma aquí la que pues tiene porque el chiste de este muñeco es que tú tenías que apretarle en este botón y vean, ay canijo, vamos a hacerlo otra vez ahí está, nada más como que a la hora de apretarle como que los dedos se estorban un poquito los dedos de uno más bien porque como que chocan cuando sale la espadita y ya, lo chido de los extroyers de antes es que tenían sus cristales de goma de hecho este se parece bastante al extroyer que viene con Max Steels verde de allá atrás ahora te lo vamos a mostrar así que pues pasemos al siguiente extroyer vamos a pasar de una vez ahora aquí está el otro extroyer el que les digo que venía con Max Steels el de las espadas verdes y pues lo que sí puedo recordar de este es que tiene bastantes cristales como podemos ver siempre tuvo muchísimos cristales y esto siempre me agradó de los extroyers de antes que si se fijan los de ahorita pues ya vienen más sencillos ¿no? porque ya no tienen la goma en los morfosos y de hecho aquí de este lado no tiene absolutamente nada de la espalda pues como sabemos aquí extroyer antiguo tenía su hueco en su estómago porque quien sabe siempre me dio curiosidad siempre la andaba ahí como tentando pero pues bueno son cosas de la infancia que se recuerdan con bastante nostalgia así que vamos a ponerlo yo creo que con su Max Steels respectivo luego pasamos con el siguiente extroyer que creo se llama tormenta de meteoros o lluvia de meteoros tiene que ver algo con meteoros el chiste es que tiene bastantes armas intercambiables en todo su cuerpo y de hecho yo cuando jugaba con él le decía que era el abuelo no me pregunten por qué siempre le decía así de hecho ya se le cayó uno de sus tantos cristales morfosos y es este vamos a tratar de pararlo bien porque siempre por el peso de los cristales como que se va para enfrente pero es este bien difícil de parar pero pues aquí lo tenemos vamos a ver que enfoque bien en la cámara no sé por qué no estaba enfocando pero el chiste es que está por aquí tiene todos los cristales de hecho puede disparar el que trae en la boca y tiene una movilidad bastante rara en su boca la cual es esta miren tenemos que disparar primero el misil vamos a removerle primero el chaleco aquí está su chaleco sus como tipo no sé sus armas tenía dos espadas pero esas sí las perdí con el tiempo y pues solamente me faltan esas dos porque son como siete o ocho cristales que tiene intercambiables lo tengo casi completo pero pues todo pierdo luego lo disparamos no manchen déjenme ir por el misil ya ya fui por él es que se nos había ido por los cajones este y como son bien chiquitos pues son bien fáciles de perder esos el chiste es que este les digo que tiene una movilidad bastante chistosa que es esta y puede dar bueno puede rotar así y yo siempre le decía que era el abuelo porque le tronaban sus patas por eso le decía que era el abuelo pero pues yo creo que lo vamos a tener que poner con los demás extroyers vaya que de hecho ya son bastantes ya no caben ni en la toma bueno sí pero ya están a nada de salirse de la cámara pero pues en fin pasemos con el otro extroyer que es este es este este bastante este es bastante peculiar ya que tiene la la peculiaridad más bien de transformarse en un en un escorpión pero lastimosamente ya no tengo sus armas que era lo que también lo distinguía tiene como tipo guadaña un misil y como un tipo aguigón que yo se lo ponía de casco pero ya no los tengo pero les voy a mostrar como es que se transforma de una vez ahora para la transformación es algo bastante chido porque hacemos bueno antes de seguir sus piernas como pueden ver tienen un aspecto bastante flaco de hecho este luego está bien chistoso porque lo dejo parado y como que se arrodilla solito como pues si como que se cae o se sienta solo por lo mismo de que sus piernas de lo delgadas que son no soportan el peso en fin vamos a transformarlo de una vez y así es como termina de escorpión acá tiene su cara sus pinzas si tienen goma lo que es esta parte y aquí tú incrustabas el misil y con este botón o palanca puedes hacer esta acción y ya después si lo quieres disparar el misil le haces más presión acá y ya salía acá pues por lo mismo les digo que su guadaña servía como su cola en esta parte de aquí tú la metías y el aguijón iba en la punta de la guadaña para hacer bueno para parecer sin más al aguijón del escorpión pero pues en fin vamos a ponerlo por aquí con los demás después tenemos a Troy Winter si se preguntan por qué lo puse así pues bueno nada más para que le diera un toque como que pues nada más más chido pues por la imagen siempre me gustó esta este Troy pero lastimosamente nunca lo tuve en mi niñez no tiene mucho que lo adquirí y pues la verdad este está bastante chido de hecho me gusta mucho su su escudo de aquí y lo mejor de todo es que tiene un botón pero no tengo su accesorio que es como una espada la que tenía en la película pero bueno yo no la tengo pero sigue funcionando nada más chequense yo tengo la versión que es dorada y creo creo que hay una versión plateada no lo sé pero esta es dorada y dicen que es rara no lo sé no lo sé pero pues bueno el chiste es que me gusta bastante este muñeco la verdad yo si lo lo disfruto al verlo y al tocarlo este y pues la verdad te recuerdo con cariño ese día que lo compré aunque la compra con la persona no fue de las mejores experiencias pero pues bueno gente que se encuentra por ahí uno ahora pasamos también con uno de los Extroyers que si bien no fue de mis preferidos si le tengo también unos bueno tengo con él unos recuerdos bastante chidos ahora me estoy trabando demasiado el chiste es que es este Extroyer que seguramente algunos ya lo ya lo conocerán y es el Extroyer sobre carga como lo ven de hecho en la imagen se ve muy chido por el simple hecho de que parte de su cuerpo es como translúcido translúcido como se diga y vean nada más que si está bien detallado y todo pero lo que si no me gustó de este en su momento fue que no sé como la forma no sé si me entienden como que está muy tosco y siempre se me hacía bien raro porque todos los Extroyers que conocí en su momento casi todos tuvieron este el agujero como aquellos de allá eso fue lo que siempre se me hizo como como que no me agradó mucho de este Extroyer pero pues igual yo con otro primo que siempre jugaba cuando me iba con mis abuelos lo ponía a pelear con con mis muñecos porque él también lo tiene y de hecho es algo bien chido porque tiene sus armas como por ejemplo este mazo de aquí y vean de tanto tiempo que ya no los he sacado están hasta polvosos no sé si se alcance a notar pero si están bastante polvorientos y ya trataré de limpiarlos ahorita que los tengo afuera todos y pues ya veremos qué más pasa con estos buenos muñecos vean de hecho me recuerdan como a los juguetes de Angry Birds a los hielos que hay que tirar con los pájaros y eso se me hace bastante padre chéquense nada más su mazo cómo es que está su aquí bueno aquí su arma es rotatorio este al de mi primo se le cayó una parte del mazo recuerdo eso muy bien pero pues quién sabe a qué se deba tal vez el el pegamento yo creo de esta figura no es el mejor porque ahorita que lo saqué me estoy dando cuenta de algo no sé si sea así desde que lo tengo pero pero vean aquí en el brazo en la separación aquí donde pegaron las partes donde está ensamblado como que se ve como si se quisiera despegar o agrietado a ver no sé si si se ve o no se ve pero pues yo sí yo sí lo noto bastante y ven aquí su arma está un poco sencilla pero sí está bastante chido también que parece me recuerda como si fuera un ala esto pero pues bueno vamos a a seguir con esta buena colección les parece bien o no puede ser vean nada más aquí tenemos aquí otro Max Steel y se trata nada más y nada menos que del del que apenas les hicimos video le hicimos video me gusta este Max Steel más que nada por por su bueno por su traje me gustaron bastante sus botas y la pintura que le pusieron es muy es muy chida la verdad lo que sí me sacó no de onda pero bueno más bien y más que nada me impresionó que todavía tuviera su etiqueta en el Biolick y pues bueno más que nada también les digo que el color azul se le ve bastante bien le sienta bastante bastante bien a este Max Steel de hecho ahorita que estoy viendo algunos no se ven bien en la imagen voy a acomodarlos tantito no hay mucho que decir de este Max Steel salvo que está muy padre así que vamos a ponerlo por aquí junto a los demás vamos a sentarlo vamos a ponerlo así vamos a ponerlo por ahí listo vaya que la verdad están ocupando bastante espacio mucho más del que me imaginé del que le calculé pero pues también como que traté traté de o estoy tratando de abrirlos para que no se vean tan amontonados me entienden para que se vea una bonita imagen y pues más que nada para que ustedes lo disfruten espero que todos los Elementors y los Max Steel que están sentados allá el sobrecarga que está con su mano hasta arriba con el marro espero que todos los alcancen a ver ustedes bien según yo se ve bien pero pues ya ustedes me lo comentarán y pues el video que le el de la otra parte el de la parte 1 veo que les gustó bastante ya que hay bastantes comentarios de colegas de YouTube y de otros suscriptores que se unieron al canal así que pues muchas gracias y pues ya saben que a mí me gusta traerles este contenido así que pues vamos a seguirle no manches ya por fin lo tenemos aquí se acuerdan del Toxon que les mencioné en la parte 1 pues bueno aquí lo tenemos ante nuestros ojos es un honor poder presentarles a mi figura favorita de Toxon ya lo vieron bueno es este como lo ven vean nada más aquí tenemos una imagen bastante bien la luz de día de hoy me gusta más que la de ayer también tuve que abrir la ventana y mover un mueble para que tuviéramos esta iluminación con luz natural es bastante chido esta imagen de Toxon ya que me trae bastantes recuerdos de hecho el olor de la goma de las toxinas me trae muchos recuerdos de cuando jugaba con él y el color pues todo es nostálgico para mí de esta figura la verdad yo si la quiero bastante nunca me desharía de ella yo creo que ni la vendo ni la regalo me la quedo este y sus garras todo todo es impresionante de este me gustaba siempre jugar y ponerle a la cabeza así como de malote y también aquí lo que me gusta es que pues sus toxinas se le ven bastante padre hay gente que se las quita yo no sé por qué vamos a ponerlo ahí en la luz para que lo vean mejor todo lo que constituyen las toxinas pues la gente se lo quitaba por qué no sé y lo sé sé que se lo quitan más bien porque lo he visto en venta muchas veces pero pues ya sin esto o ya muy maltratado y la verdad algo que yo siempre decía de hecho este tenía como accesorios y armas unas liguitas pegajosas recuerdo que eran pegajosas bastante y tú lo que el chiste de esas ligas es de que tú se las ponías vamos a ponerlo vamos a poner eso una imagen más clara aquí en sus garras bueno tienes que ponerle una liga en cada dedo de la garra y acá tiene un botón y del otro lado igual aquí y el chiste de este es que tú le tenías que apretar y vean como va saliendo una parte el canijo vamos a intentarlo otra vez y aquí ya se salió una parte y el chiste es que tú tienes que colocarle una liga en cada como escaloncito al dedo y ya al apretar este botón pues ya nada más salían disparadas simulando las toxinas que él lanzaba y así es como yo jugaba con él y ya después de que le rompí y perdí las ligas pues nada más lo tuve así jugando con él y es una buena figura bastante recomendable no tiene movilidad en los brazos parece que sí pero no tiene no tiene absolutamente nada ya lo colocamos por ahí atrás de hecho igual les iba a mencionar ahorita que lo estoy recordando que nunca supe bien para qué servían o qué eran las cosas de Elementor todos los Elementor que traen su por ejemplo el de agua que tiene sus tentáculos no sé bueno no sé si eran tentáculos o su espina dorsal pero siempre daba curiosidad agarrarlo sí o no ustedes no me lo van a negar y bueno vamos a pasar con el siguiente toxin que es este de aquí hay canejo este ahorita les voy a contestar una anécdota bastante chida y es que de hecho creo que todos los Max Steels que tengo bueno los de mi infancia son de este Max Steels son de regalo de navidad por ejemplo este me lo regalaron bueno de navidad y en mi cumpleaños porque yo cumplo años un mes después creo de navidad y el chiste es de que este toxin me lo trajo mi papá hace cuánto tiempo no lo sé creo que en el 2012 hace como ya 8 años 9 años ya tiene bastante tiempo de hecho y algo bien chido que 8 años o 9 años bueno menos por ahí el chiste es que cuando me lo trajo yo luego no cierto creo que si lo abrí o lo abrí el siguiente día no los abrí luego luego porque recuerdo que este me lo trajeron en las épocas en donde también me compraron el escorpión y fue bastante chido porque los dos me tocaron en casa de mi abuela materna y yo lo recuerdo con bastante pues cariño y este tiene una peculiaridad bastante chida que es como lanzar agua de de sus manos de sus garras y de hecho vean su apariencia es bastante chida este y vean los colores son muy llamativos aquí tiene sus garritas que este es uno de los pocos toxons que tienen movilidad en sus manos ay canijo se me anda cayendo de hecho me está molestando bastante este detalle de este es de que tiene aquí un defecto de fábrica yo pensé que lo había roto pero esto me sucedió el mismo día que me lo trajeron como que se le aflojó la pierna en su muslo pero ya me dijeron que es por error de fábrica si se dan cuenta busquen a este toxon que es este ay no me acuerdo de su nombre pero búsquenlo investiguen y vean sus videos de las reseñas que hay y todos o la mayoría tienen su pata floja y dicen que como ya eran de los últimos max steel que salían pues ya salían con menos calidad y por eso pero es bastante chido este de hecho aquí tiene sus botones y el sonido de sus botones escuchen me recuerda bastante cuando jugaba con él cuando lo metía al agua y tú lo que haces es este meterlo en el agua así yo le dejaba apretado aquí no sé si era correcto pero yo lo dejaba apretado para que succionara toda el agua según yo y ya después apretaba esto y ya salía de aquí de los orificios de sus manos a ver ahí está de los orificios de sus manos es donde salía el agua de toxon y de hecho también lo metía para ver si se le metía el agua en el pecho y si se le veía como tenía agua en el interior del pecho vamos a pasarlo que este de verdad también lo quiero bastante este toxon creo que es el de fuego o es al menos lo que yo decía de él vamos a ponerlo acá con su con su compa vamos a ponerlo por aquí igual alzándole las manos para que pues se resalte para que se distinga que están ahí presentes en la colección luego vean nada más cuál es el toxon que sigue pero obviamente ninguno como el toxon morado ni como el otro que están hasta por allá a ver si las garritas están ahí el chiste es que ninguno le gana o sea si está bastante padre el que sigue pero pues yo les tengo un gran valor sentimental a esos dos de allá así que pues son los preferidos dentro de la categoría de toxon pero vean nada más o sea también no se la van a acabar con este vean nada más qué chido está este toxon es el terror toxoide se viene en próximos videos ahorita viéndonos bien y están bastante chidos porque bueno todos los toxons son bastante padres vamos a acomodar la cámara porque se nos está saliendo de imagen a ver déjenme acomodarlo de nuevo vean nada más qué épica toma tenemos de este toxo es bastante fascinante porque su mecanismo de este si está un poco parecido al del toxo morado porque bueno porque el chiste de este para que vean este se los voy a enseñar a ver si no tiro ningún max o elementor extrojer toxon el chiste es de que como pueden ver aquí tiene dos toxoides y esos toxoides lo que la peculiaridad que tienen es de que pueden irse rodando por sí mismos tienen conciencia propia no no es cierto el chiste es que acá tienen su su esta tienes tú que darle cuerda a estas cosas porque este toxon de hecho antes de comenzar digo de continuar este toxon es bastante peculiar porque su su manera de poner bueno más bien su su forma de las toxinas es como como que se les va se le va derritiendo por todo su cuerpo y este detalle de la de la de la pantorrilla de la este de la espinilla es bastante chido porque pues si le da el aire de que se está como derritiendo por el exceso de toxinas que tiene y pues de hecho no no si está bastante chido este toxon la verdad que yo cuando lo vi dije no puede ser que no lo tengo o sea tengo que conseguirlo y pues aquí lo tenemos y una sorpresa que que tiene este o que tengo para ustedes es esta no solo tenemos uno sino tenemos dos de este toxon como ven de verdad es algo bastante fascinante pero el otro si no tengo sus toxoides traté de buscarnos pero ya no los tengo como pueden ver ya no tiene toxoides pero pues tengo este toxo pues repetido y pues la verdad es que está bastante cool nomás que ¿saben qué? de tanto bueno de tanto tiempo de tenerlos guardados este está un poco más polvoso tal vez no se vea en la cámara pero están muy polvosos todos 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 los de ahí atrás están bastante polvosos pero pues bueno ahora les voy a enseñar el mecanismo rápido una vez que le damos vuelta a esta cosa dejamos caer el toxoide que se vaya para allá porque acá tiene sus botones como el morado vamos a dejar que se vaya el toxoide ay que alejo vete para allá bueno como que si rueda así se dan cuenta ¿no? que si rueda ¡ah ya va! ya va está bien chistoso porque como que se escapan pero no quiero dar bueno si le daría cuerda pero ese yo creo que lo voy a guardar para su video este pues nada más lo estamos re recorriendo voy a tratar de hacerlo más rápido amigos porque la verdad si se oscurece no voy a tener esta buena buenísima iluminación que tengo ahorita así que vamos a seguirle y ya estos son de las adquisiciones que tengo pero también si cuando los veía en los comerciales de algunos sabía su existencia y de otros no tal es el caso de este top zone y de el otro que está como por aquí más bien está aquí acabo de ir por ellos vean nada más que excelentes se ven de hecho vamos a bajar tantito la cámara para que lo vean vaya que están súper rifadísimos estos dos vamos a empezar primero con el otro este me gustaría enseñarlo enseñándolos uno por uno pero pues nos vamos a tardar más y como les dije está este problema este tiene una peculiaridad que está súper chidísimo por no decir bueno para decir chingón la neta está muy chingón este por el color y su mecanismo que vean nada más acá tiene sus botones igual como los otros anteriores vean que chido está este top zone está súper rifado y lo mejor de todo es de que si le toca la luz o sea si toca la luz estas espadas brillan en oscuridad vamos a recargarlas pero ya sería después porque pues ahorita no no me puedo mover este así que bueno sigamos este top zone la verdad está súper chido no 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 de veras y huele bien chido a goma la verdad está bastante chido vamos a ponerlo de aquel lado y vamos a seguir con el otro aquí lo tenemos este está bien chido porque este rechina bastante de hecho está muy polvoso igual pero pues lastimosamente está muy polvoso porque pues ya saben que para limpiarlos nos llevamos mucho tiempo y luego tenemos otras cosas que hacer pero acá el chiste es que este también es acuático de agua de hecho esta es como la primera versión y el amarillo el que tuve desde niño el que tuve desde niño es como la segunda versión de este este fue del año 2010 me parece de hecho ya le hicimos su video vamos a hablar rápidamente que este es para agua del pecho también está bien chido porque pues tiene los mismos botones pero pues a mi me gusta más el otro de hecho yo siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir me recuerda a Bill Gax de Ben 10 antiguo del primerito Ben 10 porque no sé por sus colores tal vez amigos también este le tengo también un valor sentimental bastante chido ¿por qué? bueno porque cuando yo empecé a coleccionar Max Steel recuerdo que cuando vi estas figuras de Toxon porque las siguientes que vienen también me recuerdan bastante mis comienzos en el coleccionismo no digo que lleve mucho tiempo ¿verdad? pero en el mero 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 comienzo pues sí estuvieron ahí para inspirarme para poder conseguirlas y pues gracias a Dios aquí las tenemos como por ejemplo este Toxon lo mejor de todo bueno lo que más me gustó es su color de este Toxon la verdad cuando lo vi este decía yo tengo que tener ese Toxon me gustó pero pensé que iba a ser uno de los más complicaditos pero bueno sí me tardé pero pues bueno ya lo tenemos aquí y su mecanismo también dicen que por ser de los últimos pues tiene fallas ¿no? problemas de fábrica pero este también tiene movilidad aquí en su mano y tiene este Toxoide que de hecho este Toxoide vean su cara este me gusta como hacerlo así como de es es bastante no sé como que da tentación es de goma de hecho es del mismo material que el látigo de elementos de agua y acá tiene otro botón que de verdad este creo que es el Toxon que es como para misiones submarinas de hecho déjenme ver algo aquí de su Toxoide con una buena lavada queda este porque ya se está ensuciando bastante pero bueno acá atrás tiene otro botoncito el cual tú lo tienes lo tienes que apretar boludo y lo aprietas y como que hay que atinarle para que saque su garra vean hay que atinarle está bastante estrelloso vamos a intentarlo otra vez ahí está vean que chido está este Toxon la verdad es humanísima yo pensaba que era de goma pero no para los que piensan que es de goma es de plástico ahí está vamos a ponerlo por acá atrás ya lo pusimos por ahí atrás señores después les vamos a enseñar cómo quedaron o cómo está quedando la colección y vean después tenemos a este Toxon super imponente su color de este me gusta bastante pero un dato triste que tengo es de que no tengo sus rodetes es cierto sus ruedas sus escudos tóxicos que de hecho este se llama espiral tóxico creo si no me corrigen pero si así es amigos yo no tengo estos como tipo ruedas que tienen en sus manos veo que al parecer si funciona el mecanismo porque como que si gira esta cosa pero no tengo las estas y la verdad pues lo conseguí ya de segunda mano pero está bastante chido de articulaciones y todo está bastante bien me gusta sus picos su color sobre todo no manches de verdad es que está bien rifado este en sus piernas vean nada más esos cuernos está como difuminado no de verdad es uno de los que más me gustan de todos los toxon les digo que todo está bien pero nada más me faltan sus sus espirales tóxicos sus escudos rojos para que se viera más chido pero pues también ocuparía bastante espacio ya si puedo los conseguiré vamos a dejarlo con nosotros ja quiera sneez anche молодdad que se y que se 化 los guidos os i öz for